El presidente Donald Trump anticipó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá ofrecerá una buena oportunidad para mejorar el acuerdo, pero insistió en su amago de retirarse de manera unilateral si el proceso fracasa. Hablando con reporteros en una aparición en la oficina Oval junto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, Trump insistió en denunciar el acuerdo como desfavorable para Estados Unidos y muy benéfico para los otros dos socios. La Casa Blanca informó que los tres líderes acordaron proceder de manera expedita, de acuerdo con sus procedimientos internos, para facilitar la renegociación del acuerdo en beneficio de los tres países. Notimex.